Nandito Se la fue pelota El ya salio ayer Hoy no tiene permiso para salir Espere 5 minutitos Ya termino de bajar Mi amor, ya voy Es que tengo que pelotear hoy con los muchachos No vas a salir, ya cocinaste Si, ya me falta el segundo Yo tengo un amigo mio En la silla En la silla En la silla Una abusadora ¿Qué es esto? Que a mi tu mujer nunca deseo cocinar Es esta porquería, que a mi si te encanta Trágate su pingüero ¡Campeones! 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 ¿Y como si te vas a salir tu mujer? Oye Simón Oye loco, yo salgo cuando yo quiera ¿Sabes que? Para celebrar ¡Vámonos a tomar unas viernes! ¡Vámonos! ¡Habla mandarina! ¡Mesanota! ¿Qué ha hecho? Saca una de servicios y se apunta y toma ¡Ay, ya, ya! Tranquilo Que aquí traje la seola a mi mujer La voy a dejar ya empeñada No, loco, te va a pegar la mano Y a mi me va a pegar ¡Mi amor! ¡Predo y permiso hasta el medio día! ¡Mira que hora son! Vamos a la casa Una mujer como esa Se le compra neveras Ni vestidos Ni carteras Nunca tengo novios Ni un macho Ni un marido Ni nadie que... Y te dijeron que la buena y la mala ¡Son patas de la buena y la mala! ¡¡Uhhh!! Vámonos, vámonos a la casa, a ver, páramo el carro ahí, que yo me voy solito, por eso yo soy soltero, Víctor, que esperas para irme a comprar el gas, apúrate, mi amor, mi amor, no te olvides etiquetar a tu amigo mandarina y a esas mujercitas abusadoras que le gusta darle golpes a sus esposos, dale like al video, dale like.